Música Hola amigos se me va de youtube, estoy ya por mi 32º video del Fortnite Música 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 ¿Verdad? Nunca dice que no a una buena pelea, Gerard de Libia ya está disponible para desbloquear completas misiones y Gerard de pase de batalla hasta el 12 de marzo para desbloquear su traje y otras recompensas con métrica para el juego. Escuela de Ayan, inicia sesión con tu cuenta de pique en el sitio web Escuela de Ayan, completa los testes para conseguir recompensa en el juego con el pico y la espada de plata del brujo hasta los demás. El sorbete vuelve de darle cámara, salud, recupera salud y escudo con el tiempo con el sorbete. Juega ahí, un más, vuelve a tripulación, salud, don, y luego nueve. Arbitros. 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 Dice... Bueno... Estudiante.. Hoy sólo podríamos anunciar algún otro dos. kehros estáis fungando desde el momento de que al principio elegí, los grandes cajas, queялиmos juntos casi nuevamente. Lo son traje y bikes... ¿Esto quién es? ¿Pasó dos derrotos? Sí, me creía que era el capitán, eh, de pirata el caribe. No traigo fe, que por ejemplo este no, porque no me gusta el caribe, pero este si me voy a comprar bien, si es, si puede. Esto no, porque no tiene crédito, este no me gusta, ni a este, ni a este. A la cruz. Tiene dos, de la película tiene dos. La cruz. 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 cuando que no son de feces la misión activa mento en distinta parte 1 este no activamente deslutamos es pobias es de activamente ya ven voy a poner Enfilece daño a uno oponente e invirtiendo a uno un vehículo recupera Salubi y recoge en Grootahel ¡Ban! 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 No sé, para conseguir a este tengo que hacer misión. No hacía los daros porque no se muere. Ya se puede. A ver si acabo con algo, ya que con él no tendré y no acabé con ningún. Bueno. A lo mejor acabo con el wound. De puro. Aunque no sea ahora. Bueno. Lo mejor también ahora. No. 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 ¿Dónde estás para establecer contacto? ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! No metal, no blanc Uh, a catlip Paisrt unkontrad Ok Eh, me de po' curar Voy a buscar Munición de demolición o sprint ascender o camp Ah, ya no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Poverty No puedo 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 ¡Mero! ¡Suscríbete! 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 bien no 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 ahora ahora en este caso voy a dejar un poco un poco un poco y un poco 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 a al cuadrar apuntan a apuntar a a a a a a a cabrid me mato cabrid no se me mata a tu no como con el nathander aunque durara el video media hora al final cuando lo vi pero no mata nada y ya he conseguido esperar este del don slagin y don he subido dos niveles y y y y y y y Bien. Eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!